Música José Carlos Fernández, el golpe de cabeza, va quedando con la bandeira, a ver si le pega cruzado, Manzanera, este es el primero Manzanera, viene! El compromiso que no tuvo goles. A ver, si habláramos en situación electoral diríamos que es un empate técnico en la primera etapa, 52 versus 48% tenencia de la pelota. Bastante parejo. Parejo en cuanto a lo que presentaba el partido, en cuanto al orden que tenían los defensores y que predominaba por sobre las intenciones de los delanteros, de los ofensivos. Después, ya la segunda etapa, 10 minutos de municipal que intenta, que nos hizo presagiar una insinuación en cuanto a la intención de llevarse los tres puntos. Después lo empareja y el partido, lo empareja me refiero al equipo local, y el partido se hace, como en esta situación, esporádicamente oportunidades para ambos, Julián. Sí, y bien lo decías, parejo el primer tiempo en tenencia de balón y también en remates al arco. Tal vez fue más peligroso a través de guarderas municipal, que tiene esos 10, 15 minutos de mejor actitud de líneas adelantadas, gozando Manzanera de una de las jugadas más claras del partido. Me parece que las más claras son Berites para Binacional, Manzanera para Deportivo Municipal. Estas dos escuadras repiten el resultado del torneo de verano en Arequipa, fue 0 por 0. Así es. Y aquí está la de Manzanera, una pelota que gana bien de cabeza José Carlos Fernández, aprovecha la bandeira para cruzar el remate. El arquero que la tira hacia el otro lado, engancha muy bien para buscar su perfil Manzanera, y cuando la quiere poner ahí arriba, muy lejos y pegada al poste, la pelota se le va por encima. Bueno, aquí Auber ponía a prueba si Rivadenegra iba a robar un paso o no, fuerte al palo del portero, arriba, responde bien el exalquero de Aurich, y Binacional, aquí la devolución me quedó de José Carlos. Y esta es la otra, una muy buena asociación, la pared que la inicia definitivamente, yo creo que los bigotes le taparon la posibilidad de hacer ese gol. Exactamente, decía que entre Mostacho la gente en la tribuna, y aquí la peina justamente Zeta para Benítez, había ingresado Zeta por la derecha, había ingresado Tuesta como volante central, y el delantero que estaba en la derecha lo deja entre los dos centrales, en realidad entre Cuba y Zeta, y Cela, ahí encuentra la distancia, corrige eso con un cambio Chino Rivera. Y esta es la otra, ya casi para terminar el partido, buen centro de Auber, solo, solo.